Él está cerca de nosotros Aunque no lo ve Pero está aquí Glorifícate Señor Está cerca de ti Está cerca de ti Que hasta le puedes tocar Jesús está aquí Háblale si quieres al oído Cuéntale las cosas que hay en ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Hazle un compañero espiritual Tan cerca de ti Tan cerca de ti Hazle un compañero espiritual Te adoramos Señor Porque tú nunca nos has dejado solo Gracias por ser un compañero espiritual Tan cerca de ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Háblale si quieres al oído Cuéntale las cosas que hay en ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Hazle un compañero espiritual Tan cerca de ti Tan cerca de ti Hazle un compañero espiritual Tú estás con nosotros Tú estás con nosotros Padre Y seguirás estando con nosotros Te adoramos por eso Te adoramos por eso Te adoramos por eso Gracias.